¿Tú sabes que Yaelin priva de qué? Yaelin priva de que es que ella no contesta, pero ella manda a otros a hablar. En este caso mandó a la Viri de que va a demandar porque publicaron una vaina. Y cuando me fijé fue lo que publicaron en el periódico, qué sé yo, que fue lo que publicaron en el periódico. Que demande que eso sería lo mejor que le pasaría al periódico y lo mejor que me pasaría a mí en lo particular, ya que la prensa internacional se interesaría mucho en ese caso. Veo a Univisión, estoy viendo a Telemundo también aquí. Veo a todo el mundo y nos vamos a ver con la pampara súper prendida con esa demanda. Así que si yo soy ella, yo agarro el lunes temprano y demando. Pero el lunes temprano voy demando, esa demanda el lunes tempranito ve y ponla.